Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy estoy aquí que estoy aquí con todo esto de bebé, eso es lo que voy a decir, que voy a hacer las rutinas de tarde de mi bello, y lo he querido hacer porque en el punto, el día, voy a grabar el fútbol que está, y estoy muy guapa con las chicas, porque hace palocitos y me costó una pulga, y bueno, voy a grabar aquí para sacar un poco de chicas, pues tenemos aquí, y ahora voy a preparar para todos los chicas, y 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